El colectivo de trabajadores va redentro 2 de junio, organización clasista, combatiente, afiliado al Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, este 31 de octubre. El llamado es a profesionales, técnicos, empleados, obreros, a que salgamos a defender nuestros derechos laborales conquistados en las últimas convenciones colectivas, las cuales se vienen violando consecutivamente y que hasta ahora no hay un sindicalismo clasista de verdad que defienda los derechos de la clase trabajadora del sector salud donde está en detrimento todas nuestras conquistas, las cuales obtuvimos en el año 2013, sobre todo los trabajadores de Barredentro. Es hora nuevamente de tomar la calle y salir en defensa de nuestros derechos.